La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el cambio de nombre del campo de fútbol divina pastora por el de la guardameta Sandra Paños. Un gesto que sirve como reconocimiento a la brillante carrera de una de las futbolistas más exitosas del fútbol femenino actual, tanto a nivel nacional como internacional, tal y como ha destacado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Manuel Villar. Siendo la portera con más partidos y títulos de la entidad. En la faceta individual destaca por haber conseguido cuatro trofeos Zamora, a la portera menos goleada de la competición liguera y también ha sido guardameta de la selección española en diversas categorías hasta alcanzar la absoluta en 2011 y participando en el Mundial de Francia de 2019. El Ayuntamiento de Alicante reconoce de esta manera a Sandra Paños García Villamil por haber llevado el nombre de Alicante a todo el ámbito geográfico nacional e internacional, erigiéndose así en embajadora de nuestra ciudad y representante del deporte alicantino. Villar ha confirmado que el acto oficial del cambio de denominación será el próximo lunes 17 de junio a las 7 de la tarde, un acontecimiento que estará presidido por el alcalde Luis Barcala y que contará con la presencia de la propia Paños. En principios, en torno a las 7, confirmaron la hora de todas maneras, pero la idea es que sea el próximo lunes 17, en torno a las 7 de la tarde, la hora lo confirmaron, vendrá Sandra Paños, eso sí lo puedo confirmar. Nacida en Alicante en 1992, Sandra Paños lleva ligada al fútbol desde la infancia. Con 18 años debutó en primera división con el Levante, donde estuvo cinco temporadas. Posteriormente fichó por el Barcelona, equipo con el que ha logrado tres Champions, cuatro ligas y seis Copas de la Reina. Tras nueve años con el conjunto azulgrana, esta semana confirmó su salida del equipo catalán para marcharse a la América de México. Un nuevo reto que la lleva a cruzar el charco, donde coincidirá con otras compañeras de la selección, como Jenny Hermoso.